El próximo miércoles 9 de agosto se van a realizar elecciones en la Asociación Trabajadores del Estado y una de las fórmulas que van a participar es la que encabezan Rodolfo Aguiar, actual Secretario General Adjunto del Sindicato, y Mercedes Cabezas, la Secretaria de Organización de ATE, que están acá con nosotros. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Al contrario, contentos de estar nuevamente en el piso del canal. Bueno, para completar la presentación van a participar también la lista multicolor con Alejandro Lipkovic y Marcela Almeida, y la lista verde y blanca con Carlos Quintirqueo y Agustina Paniza. Antes de meternos en la cuestión más política, comentar un poco cuál es la dimensión y la importancia de esta elección para que los afiliados y las alfiliadas tengan la noción de por qué participar, de por qué es importante participar y para que el que no pertenece a ATE también tenga la idea de la dimensión del sindicato. Bueno, en principio no es cualquier elección. Creo que debemos dimensionar en su justa medida que estamos hablando de una elección que en algunos casos aparece hasta una elección más grande que en muchas provincias argentinas. Más de 342.000 trabajadoras y trabajadores habilitados para votar el próximo miércoles, 3.503 mesas de votación distribuidas en todo el territorio nacional, se eligen más de 6.000 cargos y hay 461 listas oficializadas. Digo, es el rasgo distintivo de esta Asociación Trabajadores del Estado que desde el año 1984, desde recuperada la democracia, por supuesto que ha oficializado todas las listas que se han presentado, esto habla de una pluralidad inmensa dentro de ATE, de que distintas corrientes de opinión interna van a formar parte de esta partida el próximo miércoles. Sí, por otro lado, cabe aclarar también que las elecciones en la Asociación Trabajadores del Estado son con voto directo y secreto, tienen la similitud quizás con una elección partidaria, no en todos los sindicatos sea esta realidad, y que además se llevan a cabo durante un día solo. O sea, nosotros esa misma noche tenemos el resultado de cada una de las provincias, de cada una de las urnas que en el país, o sea que se pone en funcionamiento una maquinaria que en realidad es de una dimensión enorme. Y que además este año va a llevar en sus fórmulas, en la cabeza de sus listas, a más de 200 mujeres. Entonces para nosotras también es muy importante esta elección, no es como cualquier otra, en otras elecciones no teníamos este estatuto, que es el que de alguna manera marca la obligatoriedad, pero que en realidad marca el tránsito de un debate colectivo que venimos dando desde hace ya casi 6 años. Es la primera vez que el sindicato va a tener en su conducción, en la Secretaría General, una mujer. Gane quien gane, la fórmula que gane, porque están todas compuestas por paridad. En 98 años de historia es la primera vez que una mujer arriba a la fórmula de la Secretaría General, y en realidad también es la primera vez que es obligatoria la paridad y que es obligatoria la fórmula mixta en nuestra organización. Es un camino que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, las mujeres y las diversidades de nuestra organización, en conjunto con los compañeros varones. Vos tenés que pensar que esta reforma estatutaria la votaron 5 compañeras mujeres y 19 compañeros varones. Eso quiere decir que en nuestra organización, porque el Consejo Directivo Nacional está compuesto por las provincias y por el Secretariado Nacional, en las provincias nosotros actualmente tenemos solamente 5 secretarias generales mujeres. El resto fueron compañeros varones que entendieron la necesidad de avanzar en un nuevo tiempo político histórico en nuestra organización. Bueno, ahora sí, metiéndonos un poco en lo que son los desafíos, las propuestas de campaña, con qué están intentando entusiasmar al afiliado, a la afiliada que va a votar para un eventual nuevo mandato, nuevo periodo del oficialismo al mando de ATE. Venimos recorriendo el país en el marco de esta campaña y por supuesto es una oportunidad para construir mandato. Nos venimos poniendo de acuerdo todas las provincias acerca de cuáles son las principales peleas, las principales luchas que tiene que dar ATE en el tiempo que viene. Sin lugar a dudas aparece la primera que es el salario. Más allá de algunas paritarias que han permitido defender el poder de compra de los ingresos, lo cierto es que hoy el 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales formando parte del movimiento de trabajadores del país está por debajo de la línea de la pobreza. Dato oficial, más de 266.000 pesos necesita de ingreso un hogar para no estar por debajo de la línea de la pobreza. Nos parece que en este caso, en el tiempo que viene, debe ser una de las prioridades de ATE. Recuperar conciencia acerca de cuál es el verdadero valor de nuestra fuerza de trabajo. Un proceso inflacionario sostenido, este ajuste que estamos sufriendo, nos ha hecho perder de vista algunos derechos esenciales que tenemos. Retribución justa, habla la Constitución Nacional. Ahora, esa retribución justa, cuando la definimos, estamos hablando de que nuestro salario nos debiera alcanzar para la vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, previsión social, educación, ahorro, esparcimiento, vacaciones. Que alguien diga a quien hoy su sueldo le alcanza para todo eso. Eso, evidentemente, hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo porque para todo no alcanza. Por lo tanto, un sindicato, un ATE que se plante, presidente, gobernadores, intendentes, necesitamos sacar a miles y a miles de trabajadoras y trabajadores de la pobreza. Segundo, precarización laboral. Debemos ponerle fin a ese fraude laboral que en la década del 90 aparece en el Estado y que todavía no hemos superado. Se multiplican las figuras contractuales precarias. Monotributos, becas, subsidios, planes de primer empleo, jornaleros, semaneros. Hay una variante de figuras mediante las cuales todos los días se explota los trabajadores. Entonces, así tenemos un fraude, la ley es clara. Si nosotros corremos el velo de ese fraude, bueno, lo que tenemos es una relación de dependencia que tratándose del Estado debe ser dotada inmediatamente de estabilidad. La segunda gran pelea de ATE, el pase a la planta permanente de todas y de todos los trabajadores que están precarizados en municipios, en organismos de los estados provinciales y en el Estado Nacional. Para ilustrar un poco lo de la precarización laboral que planteaba Rodi, el otro día estábamos charlando con Vanessa Sile respecto de la modificación de la ley de contrato de trabajo. Ustedes saben que en el Estado también coexisten la ley de contrato de trabajo y la ley de empleo público. Y comentábamos que existen en el país 5 millones de monotributistas que son identificables para la AFIP y que 2 millones de esos monotributistas son trabajadores estatales, que en realidad son fácilmente identificables porque hacen una factura por mes al mismo empleador. Entonces, en realidad el principal precarizador que tiene que dar el ejemplo y no lo da es el Estado. Terminar con esa precarización laboral permite que los compañeros y compañeras del Estado no se conviertan en el botín de guerra del gobierno de turno y además puedan desarrollar un sentido de identidad en el Estado que permita incluso llevar adelante con mayor claridad las políticas públicas. Para nosotros y nosotras es muy importante esto. Para darte un ejemplo nada más, hace 20 años que yo soy trabajadora contratada y soy un ejemplo en el Estado, digamos, de muchos, tantos, otros y otras que en el Estado Nacional no han podido concursar porque lo cierto es que el gobierno se había comprometido a pasar a planta o a efectuar concursos de 30.000 compañeros y compañeras y no ha llegado a esa cifra, está bastante por debajo y lo cierto es que si existieron 35.000 despidos en el país también hay que decir que fue porque las posibilidades estaban dadas y había un cúmulo importante de trabajadores y trabajadoras precarizados. Bueno, no lo mencionamos hasta ahora explícitamente pero esto sobrevuela la charla que es el contexto nacional, ¿no? Se elige el miércoles en ATE y a partir del domingo empieza a definirse el destino del país para los próximos cuatro años también. ¿Con qué lente están mirando lo que pueda pasar tanto en la elección como en los próximos cuatro años que van a asignar una nueva gestión para ATE y un nuevo gobierno para el país? Nosotros sin dudas formamos parte de ese pueblo que en las primarias y en las elecciones generales tiene que decidir futuro. Formamos parte de ese pueblo que tiene que decidir su futuro. Tenemos un posicionamiento claro. Las y los estatales no queremos volver a sufrir lo que padecimos desde el 2015 al 2019. Recién lo mencionaba Mechi. Decenas de miles de trabajadores despedidos. Intentos de privatización y desguace de numerosas áreas estatales. También de empresas. Se llevó a cabo una reforma previsional que jodió para siempre a todas las jubiladas y a todos los jubilados. Y lo más grave es este endeudamiento con el FMI. Endeudamiento que si nos ponemos a analizar en detalle nos muestra que durante la próxima década vamos a tener vencimientos en todos los casos por encima de los 10.000 millones de dólares anuales. Eso condiciona a cualquier gobierno. Por lo tanto, esté el gobierno que esté, no van a ser momentos fáciles para las trabajadoras, los trabajadores jubiladas y jubilados. Allí aparece la unidad como el primer y gran desafío que tenemos. No solo en ATE, sino también luego en el movimiento obrero y en todo el campo popular. Unidad para poder transitar este periodo, esta etapa que sin lugar a dudas va a ser compleja. Ahora, así como aparecen algunos sectores de la derecha que intentan estigmatizarnos, que intentan desprestigiarnos nuevamente a los trabajadores estatales, porque sabe que si lo logran van a poder aplicar un ajuste, bueno, también estamos nosotros, nosotras, que hemos crecido, que hemos aprendido y que nos estamos proponiendo como principal objetivo llegar al medio millón de afiliados cuando nuestro sindicato cumpla 100 años de vida para de esa manera poder tener más poder. No vamos a tener más poder si no somos más y si no somos capaces de desarrollarnos territorialmente. Esto es, más afiliados, pero también más seccionales, más juntas internas, más elección de delegados en todo el país. Lo primero que creo que tenemos que preguntarnos cuando vamos a votar es qué proyecto, qué modelo de país queremos. Y en ese sentido estamos convencidos de que queremos un país con salarios dignos, con producción sustentable y con un Estado soberano, digamos. Ya hay proyectos de país que en los medios salen todos los días planteando que vienen por debajo del brazo con una reforma laboral y con más ajuste y más precarización para la clase trabajadora. Creo que eso no entra en discusión. Nosotros y nosotras estamos convencidos de que el modelo neoliberal no es un modelo que vaya en consonancia con la necesidad de las mayorías populares. Y por ese motivo y porque somos parte de la clase trabajadora y construimos todos los días con esas mayorías populares en las calles, en los barrios y vemos la pobreza y entendemos que necesitamos resolverla como principal objetivo de nuestra clase. Es que, por supuesto, el domingo entendemos que hay que salir pensando en estas premisas y avanzando en la posibilidad de construir un modelo distinto, un modelo que apunte al bienestar social. Y fundamentalmente un modelo con equidad. Creo que desde ATE es lo que estamos planteando con esta reforma del estatuto. Damos el ejemplo en ese sentido. La reforma del estatuto es una reforma que no existe en Argentina y que no existe en Latinoamérica. Pero para que esa reforma también se haga realidad tenemos un desafío interior que tiene que ver con ponerle realidad a la letra de un papel. Porque la verdad es que si nosotras no formamos y nosotros no formamos compañeras líderes mujeres que puedan ser los liderazgos de los 100 años del futuro de ATE, vos sabés que este año cumplimos 98 años, en dos años más vamos a llegar a los 100 años. Bueno, entonces la reforma va a quedar un poquito como un libro pero no va a ser una realidad. Creo que ese es un desafío muy grande entre nosotras. El campo popular feminista nos ha formado, las calles nos han formado como para poder arribar a un nuevo ATE que nos permita más equidad, más lucha, más movimiento y por supuesto, como decía Rodi, más unidad. Antes del final me quedaba con esto del crecimiento, porque es cierto que la etapa del 2015 al 2019 hubo muchísimos despidos, fue de mucho ajuste para los municipios, para el sector provincial y nacional también, pero ATE creció y durante estos años también de muchas dificultades económicas ATE ha seguido creciendo. ¿Qué lectura hacen de eso de que a pesar de las dificultades, a pesar de los despidos incluso, el sindicato sigue teniendo cada vez más afiliados y afiliadas? Siempre hay un viejo dicho en ATE de que ATE crece en el conflicto y creo que es precisamente lo que ha ocurrido, es decir, todas las trabajadoras y los trabajadores saben que la contención final es ATE y no es otro sindicato, que ya esos viejos que nos daban vida en 1925 y firmaban esa primera acta nos mostraban por qué íbamos a hacer el sindicato distinto en el Estado y ATE es distinto, porque no solo se defiende con uñas y dientes el salario, lo deja todo por defender el puesto de trabajo, sino principalmente porque discuten políticas, porque debate el Estado, tenemos derecho las trabajadoras y los trabajadores estatales a discutir ese Estado cuyo funcionamiento garantizamos, tenemos derecho a debatir el rol que va a tener el Estado cuya vida garantizamos con nuestras propias vidas, hay decenas de miles de trabajadores y trabajadores que se esfuerzan todos los días para sostener para sostener el funcionamiento del Estado. Nos parece que el crecimiento que nos estamos proponiendo en lo que va a ser por otro lado la gestión del centenario de ATE, esta gestión del centenario la tenemos que llevar adelante todas y todos juntos, recuperar fuertemente el protagonismo de las provincias, de las 187 seccionales, en el tiempo que viene nos tenemos que animar a conducir autonomía, hay que conducir autonomía, esa es otra parte de este mandato que venimos construyendo, que tiene que ver, respetemos las idiosincrasias de las provincias, respetemos sus culturas, las decisiones políticas que toman en cada una de las provincias los trabajadores siempre que estén dispuestos a luchar y a crecer y volver a ponerle nombre y apellido a tantos esfuerzos anónimos que se realizan en todo el país. Nos equivocaríamos si pensamos que el poder de ATE está en el edificio que comúnmente, cotidianamente, vamos, que es nuestra sede del Consejo Directivo Nacional. Nos equivocaríamos si pensamos que el poder de ATE está en alguno de sus bienes, el poder de ATE está en su gente, está en cada uno y cada uno de los afiliados que todos los días le dan vida en el país. Sí, algunos de nosotros y nosotras decimos que ATE es como una gran familia y en realidad tiene que ver con los intereses comunes de la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras y tiene que ver con esto que planteaba Rodi, con que eso que decimos que ATE es más que un sindicato tiene que ver con el desarrollo y el debate político en cada uno de los puntos cardinales del país de un modelo de país que queremos. Nosotros sabemos qué es lo que no queremos pero también tenemos propuestas y creo que eso es lo que ven los compañeros y las compañeras. Creo que el desafío del nuevo tiempo es ir a buscar a esos compañeros y compañeras que no conocen ATE que a lo mejor ni siquiera pensaron en formar parte de un sindicato pero que nos van a necesitar y van a necesitar de la organización y de la unidad para pelearle a la crisis que todos los días nos aprieta un poquito más y que entendemos que hay que derrotar. Bueno, para el cierre ahora sí un mensaje para los afiliados y las afiliadas para los que vayan a ir a votar y para los que todavía tienen dudas de si participar o no. El 9 de agosto renueva a todas sus autoridades uno de los sindicatos más grandes más prestigiosos y más antiguos de la República Argentina. Todas y todos quienes estamos apriados vamos a concurrir en las urnas con un fuerte orgullo y tenemos que pensar que ese día nosotros tenemos que depositar en las urnas todos nuestros sueños que tenemos que llenar las urnas de esperanza. De esperanza por supuesto de seguir fortaleciendo un sindicato que sea capaz de seguir peleando por ese estado al servicio de las mayorías populares con salarios dignos estabilidad y con convenios colectivos de trabajo. Una ATE que por supuesto también fortalezca nuestra central sindical la CTA autónoma para que el movimiento obrero en su conjunto y todo el campo popular sigamos dando esta lucha que no va a terminar hasta que nuestro pueblo no sea feliz y nuestra patria definitivamente soberana. Coincido plenamente con lo que dice Rodi pero además me preguntás esto y la verdad es que se me pone la piel de gallina porque no puedo salir de mi pasado presente y futuro feminista y lo cierto es que muchas mujeres como yo soñamos con este momento soñamos con un momento en que las mujeres seamos protagonistas de la historia presente y de la historia que viene y luchamos por esto nosotras decimos que cuando llega una llegan todas a un lugar de representatividad de decisión política un lugar donde se pueda transformar la realidad pero el primer paso para transformar la realidad es plebiscitar nuestra política este 9 de agosto por eso creo que es que nuestras compañeras nuestros compañeros y nuestros compañeros tienen que ir a votar y tienen que demostrar que es posible un cambio real en nuestra sociedad primero en nuestro sindicato después en el mundo del trabajo pero posteriormente en nuestra sociedad entera gracias a los dos y bueno buena jornada para el miércoles muchas gracias gracias a ustedes